Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo El subsecretario de Movilidad, Miguel Ojeda Ortiz, precisó que el transporte público deberá continuar trabajando el 50% de capacidad, pese a que el semáforo epidemiológico haya transitado al color verde. En lo que fue el último día de vacunación contra el COVID-19, la Secretaría de Salud, en coordinación con el Ayuntamiento de Paraíso y el Gobierno Federal, atendieron a miles de personas desde temprana hora. Realizan acto cívico en conmemoración del 201 aniversario del Día de la Bandera Nacional Mexicana en explanada de Plaza de Armas. El sistema de alta presión extendido sobre el Golfo de México generará condiciones mayormente estables para la entidad. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo.